Hola a todos y bienvenidos a canal de Siberia Salón. En este tutorial hablaremos de la diferencia entre desinfección y esterilización de las herramientas, ambos son procedimientos muy útiles en el proceso de manicura segura. Si te interesa este tema, quédate con nosotros porque comenzamos. Lo primero que hay que entender y saber es que la desinfección y esterilización son dos términos del proceso, del tratamiento de esterilización de las herramientas. ¿Qué es la esterilización de las herramientas? Es un procedimiento que tiene como objetivo eliminar todos los microorganismos presentes las herramientas, asegurándonos así las herramientas 100% limpias. La esterilización de los materiales en manicura es importante porque, con esta tarea, se eliminan todas las formas de vida microscópicas, evitando así el riesgo de transmitir infecciones. Eliminar todos los microorganismos es importante para no poner en riesgo la salud de los clientes en los que se usarán las herramientas. De esta manera, el profesional garantiza un trabajo limpio y sano. Es la manera segura de reutilizar las herramientas varias veces. No debemos confundir la esterilización con la desinfección, que elimina parte de los microorganismos, pero no sus formas resistentes, ni con la asepsia, que busca superficies libres de microorganismos patógenos. Etapa de desinfección En esta etapa se destruye la mayor cantidad posible de microorganismos patógenos presentes en el instrumental, aunque no es capaz de destruir todas las endosporas bacterianas. Esta, por lo tanto, es una etapa intermedia en el proceso del tratamiento del instrumental. Para conseguir herramientas 100% limpias, hay que realizar todos los pasos del tratamiento del instrumental, donde el proceso de desinfección es uno de ellos. Si te interesa el proceso de desinfección y esterilización de las herramientas, te recomendamos nuestro tutorial en Siberia ProfiClub. Y si quieres aprender en profundidad todo el proceso de esterilización, te recomendamos Taller Tratamiento de desinfección y esterilización del instrumental Con esto hemos terminado. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta el próximo tutorial!